Juro que vas a pagármelas, por interferir en mi trabajo y en lo que no te interesa. Muy bien. Si quieres vivir, vas a alejarte de Melek. Dejarás de investigar sobre mi vida y te callarás, ¿comprendes? Te mataré si no lo haces. Voy a cortarte la garganta. Morirás aquí y nadie lo sabrá. ¿Tú? ¿Omit Kroglu? Señor Umid, le traje su medicina. Se fue. ¡Doctor! ¿Qué es lo que quieres? ¡Responde! ¿Quién eres? ¿Un estafador? ¿Eres un ladrón? ¡Responde! ¿Quién eres? ¿Planeabas matarme? Estás en mi propiedad. ¿Qué acaso eres tan estúpido? ¿Qué es lo que quieres, eh? ¡Estoy desarmado! ¡Habla! ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que quieres? No tengo interés en ella. Pero esto no te importa, así que no interfieras más. Ah, sí. Y podrás seguir mintiendo, ¿no es verdad? Eres estúpido. No tengo por qué decirte nada. ¡Ya deja de tocarme! ¡Cometiste un error al venir! Escúchame bien. Si te acercas otra vez aquí, te las verás conmigo. Solo se fue. Él se fue sin decirle nada a nadie. Su condición es delicada. ¿Cómo es que pudo levantarse? No lo sé, pero me dijo que quería irse del hospital. Doctor, le dije que se iría hasta que usted lo ordenara, pero... Escuche, su familia necesita saber quiénes lo visitaron. Bien, revise los registros de sus últimas visitas y llámeles. Ah, Salí me miró, Gloo. Sí, él vino. Está bien, señorita. Llámele. Tú piensas que puedes amenazarme, ¿verdad? ¿Sabes quién soy yo? Sí, lo sé, sí. ¿Quieres que te lo recuerde, Omid? Eres un hombre que estuvo en la cárcel por fraude. Los emiroglús son tus próximas víctimas, ¿no es cierto? ¿Eh? Yo sé quién eres. No vas a lastimarlos, ¿entendiste bien? ¿Acaso no aprendiste nada de tus otros crímenes? Aléjate de esa familia. O si no, te enviaré de vuelta al lugar donde perteneces a prisión. Será más fácil de lo que crees. Aléjate, Omid. Hablo en serio, te lo advierto. Escúchame, te arrepentirás. Entiende. Aléjate de esa mujer. Y quiero que te alejes de su familia. Te enviaré a prisión si no lo haces. Vete de mi tienda. Y nunca regreses, ¿entendiste bien? Oye, alto, alto. Saca esto de aquí. ¿Por qué viene Omid? Ese idiota vino a amenazarme. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo malo? Sí, estoy bien. Descuida. ¡Ah, Yusuf! Te dije que él es un problema. Te dije que es peligroso. Yo seré un peligro para él y lo encerraré. Por eso es que se fue Orhan. Si tuviéramos una máquina del tiempo, Orhan podría regresar a donde quiera. Maldita sea. Juro que me las pagarán. Sabrán cómo puede ser Omid en realidad. Lo lamentarán. a o 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 ¡Gracias!